Los grupos mute nos permiten agrupar varios canales para silenciarlos o mutearlos al mismo tiempo. Las mesas Soundlink disponen de cuatro grupos mute. Para asignar canales a cada grupo simplemente mantendremos presionado uno de los botones mute group y seleccionaremos qué canales queremos agrupar pulsando el botón mute de cada canal. Una vez asignados podemos silenciarlos presionando simplemente el botón mute group. Espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!